hola amigos hoy tenemos un televisor con pantalla oscura de marca seiki este es el modelo nos va a servir como ejemplo para ver el procedimiento de revisión donde vamos a determinar cuál es la causa de esta falla de falta de imagen en el televisor lo primero que haremos es encenderla y verificar si podemos ver de manera difusa la imagen nos apoyaremos con una lámpara y ahí pueden ver que si se logra verla el logotipo de la marca eso quiere decir que no hay iluminación y si hay señal de vídeo este televisor se abre de esta manera se quitan los tornillos de esta tapa y después al levantar hay que tener precaución con el cable que va a las bocinas lo vamos a desenchufar y ya con eso quedará más libre simplemente hay que sacar el cable que va al tomacorriente para que quede completamente liberada vamos a desconectar los cables que van hacia los leds y después vamos a medir el voltaje en la tarjeta en el conector de la tarjeta vamos a energizar el televisor colocaremos las puntas del multímetro con escala en 200 voltios de corriente directa encendemos el televisor y ahí vemos que sí efectivamente les llega el voltaje a las regletas led pero éstas no encienden vamos a hacer la prueba de los leds directamente con el probador de tiras led y colocamos unos alfileres colocamos unos caimanes con la polaridad correspondiente y vamos a oprimir aquí este botón pulsador y se ve que no hay iluminación por ninguna área del televisor conectamos de manera directa y tampoco eso nos indica que efectivamente el daño está en el interior del panel de iluminación lo que yo recomiendo es quitar completamente la tarjeta y estos postes después vamos a retirar todos los tornillos de alrededor del televisor aquí ya lo retiramos retiramos la tarjeta los postes metálicos y está libre también aquí en los tornillos de abajo y de la tarjeta tecón unos tornillos que tenía asegurando estas dos tarjetas al chasis volteamos el televisor y con una espátula vamos a ir abriendo poco a poco por toda la orilla hasta que quede liberado el marco plástico pero en este modelo en la parte de arriba del marco metálico está adherido el marco al display seguramente con una cinta de doble cara lo que hacemos en estos casos es cortar una lámina acrílica de otro televisor hacemos un corte de un rectángulo aproximadamente del tamaño que puede usted ver ahí en la imagen y este lo vamos a introducir entre el marco plástico y el display lo vamos a deslizar para ir separando la cinta de doble cara poco a poco y así ya quedará liberado por completo aquí pueden ver que ya ya sale y también ya ahorita tenemos liberado la tarjeta del display que vamos a colocarle cinta para que podamos levantar el display sin problemas aquí pueden ver la cinta de doble cara ya quedó libre de preferencia hay que quitársela para que no cause otra vez algún problema no es necesaria y aquí podemos ver que se le colocó cinta para que podamos liberar el display sin ningún problema y no se atore la tarjeta TECON en el chasis a la hora de levantarlo este otro marco plástico tiene tornillos los tendremos que retirar también aquí ya podemos ver las láminas acrílicas yo les recomiendo hacer una marca yo lo hago con un plumón de tinta permanente en la lámina del chasis en el marco plástico en la lámina acrílica la que es flexible la rígida y también en la lámina reflejante para que no tengamos problemas al volver a instalarlas en su lugar ya una vez que podemos ver los leds en este caso tenemos algunos tornillos que debemos retirar vamos a levantar la lámina reflejante con mucho cuidado porque lleva cintas de doble cara probamos las tiras led las dos de abajo están funcionando bien y el problema está en la de arriba con nuestro probador que elaboramos aquí en el canal podemos probar desde un led hasta todas las tiras led juntas aquí podemos ver que podemos ir haciendo pruebas de uno en uno o si no ir aumentando la cantidad y no tendremos ningún problema en las pruebas vimos aquí que uno de los leds está averiado aquí probamos uno, dos, tenemos aquí tres en serie, cuatro y en este ya no encendió como les digo se puede probar desde un led lo que vamos a hacer es comprar de preferencia nuevas yo por aquí encontré exactamente el modelo y no voy a pasar ya el proceso de instalación que no tiene caso simplemente hay que hacer todo a la inversa con mucho cuidado y aquí pueden ver que ya quedó listo el televisor con una imagen clara y con los leds nuevos eso es todo en este video amigos hasta la próxima gracias por ver el video